Hola, ¿qué tal está todo? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en los partidos de vuelta de los play-offs de octavos de final de Copa Sudamericana. Este es el once inicial que presentó Alain Barroja, Diego Medina, Pablo Baca, Luisa Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, Mateo Robson, Dalí Terazas, José Carabarí, Darlison Rodríguez y Marcos Ovejero. Este es el once que presentó Liga de Quito, Alexander Domínguez en el arco, José Quintero, Ricardo Aderich, Richard Mina, Leónel Quiñones, Oscar Zambrano, Fernando Cornejo, Brian Ramírez, Lisandro Alzugaray, Johan Julio, Alex Arce. Y en el segundo tiempo ingresó el boliviano Gabriel Villamil, que está entre los suplentes. Resultado 3-1, estuvo Olvaredí a un gol de llevar el partido a la tanda de penales, pero bueno, no pudo ser, Olvaredí ha quedado eliminado del torneo. Había empezado ganando con gol de Atalí, desde el minuto 1, prácticamente en el 58 segundos ya ganaba 1-0. Todo hacía prever que Olvaredí se iba a ir con todo, pero, o sea, por más que atacó, no pudo convertir. Y Lisandro Alzugaray en el 50, más bien para Liga de Quito, empataba el partido a Alzugaray, que jugó en San José de Oruro, ¿no? Hace unos 4-5 años. Luego este mismo jugador tuvo otra oportunidad de marcar el segundo, pero no pudo marcar. Y cuando estaba por finalizar Martínez en el 84 y Carabalí en el 88, colocaban el 3-1. Marcaba un gol más Olvaredí y Clásico I, iban por lo menos a penales, pero no pudo ser. 27 remates estuvo Olvaredí, 12 Liga de Quito, 467 pases Olvaredí, 299 Liga de Quito, 62% de posición de la bola Olvaredí, 38% Liga de Quito. Por otra parte, Huachipato hizo lo que les dije en el video, ¿no? Recuerden que había ganado Racing de Uruguay en Chile por 3 goles a 2. Y pues, bueno, Huachipato ya ha ganado en Brasil, ya ha ganado a Gremio, ya le ha ganado a Estudiantes de la Plata. Y pues, ¿qué hizo? Fue y le ganó a Racing de Uruguay por un gol a 0. Martínez en el minuto 9, con eso nos fuimos a los tiros libres penales, donde Hugo Silveira para Racing fallaba al tiro libre penal, Gonzalo Montes marcaba para Huachipato, Dilan Nandín fallaba también para Racing, Brian Enriquez no fallaba, 2 a 0 a favor de Huachipato, Lucario Rodriguez también fallaba a su tiro libre penal, y Joaquín Gutiérrez marcaba el definitivo 3 a 0, ya no hubo necesidad de más. Huachipato está en los octavos de final. 17 remates tuvo Racing, 10 tuvo Huachipato, 270 pases Racing, 376 Huachipato, 43% de posesión Racing, 57% Huachipato. Entonces fue un partido que lo dominó Racing, pero bueno, Huachipato hizo lo que nos tiene acostumbrados en este torneo, ¿no? Por otra parte, Internacional empató 1 a 1 con Rosario Central, Sanders en el minuto 20 marcaba el primero, y luego aguantó el partido Alan Patrick colocado en el 49 el empate. Recuerden que en Argentina había ganado ya Rosario Central por 1 a 0, así que fue aguantar, aguantar, aguantar. Fíjense esto, 17 remates tuvo Internacional, 5 tuvo Rosario Central, 575 pases, tuvo Internacional 196, Rosario Central, 76% de posesión, 24% para Rosario Central. Es decir, Internacional fue totalmente dominador. Recuerden, el partido contra Real Tomayapo fue algo similar. O sea, no interesa que tenga Borrea, Alario, Valencia, Internacional no ha podido convertir goles en esta Copa Sudamericana. Universidad Católica empató 1 a 1 con Libertad de Paraguay. Fajardo marcaba el primero para Universidad Católica, y luego Oscar Cardoso, Oscar Tacora Caldoso en el minuto 90 más 1 le daba el empate y la clasificación. Recuerden que ya en Paraguay había ganado Libertad por 2 a 0. 14 remates tuvo Universidad Católica, 10 tuvo Libertad, 445 pases de Universidad Católica, 289 Libertad, 61% de posesión para Universidad Católica, 39% para Libertad. Red Bull Bragantino derrotó 3 a 2 a Barcelona de Ecuador. En el partido de ida habían empatado 1 a 1. Preciado en el minuto 7 abría el marcador para Barcelona. Iba ganando en Brasil, Barcelona. Luego Borbas en el minuto 22 empataba el partido. Oyola en el minuto 44 marcaba el 2 a 1 a favor de Barcelona, y Lincoln inmediatamente colocaba el 2 a 2. Hasta el minuto 86, donde John John colocó el definitivo 3 a 2. 3 remates tuvo Red Bull Bragantino, 7 en Barcelona, 278 pases. Red Bull Bragantino, 338 en Barcelona, 45% de posesión. Bragantino, 55% en Barcelona. Boca Juniors derrotó 1 a 0 a Independiente del Valle. Recuerde que habían empatado 0 a 0 en el partido de ida. Un golazo de Cavani en el minuto 39. Fíjense las estadísticas, 5 remates para cada equipo. Pases 290 a Boca, 502 a Independiente del Valle. 37% de posesión en Boca, 63% en Independiente del Valle. Es decir, fue superior en posesión de Independiente del Valle, pero no lo pudo traducir en goles. Atlético Paranense derrotó 2 a 1 a Cerro Porteño. En el partido de ida habían acabado 1 a 1. Entonces, con este resultado, Atlético Paranense clasifica octavos. Mastia en el minuto 3 abría el marcador para Atlético Paranense. Cuello en el 59 colocaba el 2 a 0, y luego Fernández en el 68 descontaba para Cerro Porteño. No alcanzó. Paranense está en octavos. 11 remates, Paranense 3, Cerro Porteño. 328 pases, Paranense 355, Cerro Porteño. 49% de posesión, Paranense 51%, Cerro Porteño. Cuyabá perdió 1 a 2 ante Palestino de Chile. Tremendo lo de los equipos chilenos y sus victorias de visitar realmente. Cuyabá no es un equipo grande, pero hay que ganarle a Cuyabá en Brasil. Habían empatado 1 a 1 en Chile. Entonces, ahora Marabéle en el minuto 8 y Sosa en el minuto 61. 2 a 0 y va ganando Palestino. André Luis en el 78 descontaba. No terminó de alcanzar. Palestino clasificó en Brasil. 25 remates tuvo Cuyabá, 7 tuvo Palestino, 551 pases tuvo Cuyabá. 240 tuvo Palestino, 71% de posesión para Cuyabá. 29% para Palestino. Se han quedado los cruces octavos de final. Rosario Central vs Fortaleza. Dragantino contra Corinthians. Atlético Paranense contra Belgrano. Guachipato contra Racing. Libertad contra Esportivo Meliano. Y quizás un cruce bastante destacado. Boca Juniors contra Cruzeiro. Lindo, lindo partido este. Palestino contra Independiente de Medellín. Y Liga de Quito contra Lanos. Así ha quedado entonces el cuadro. Fíjense aquí. Para mí de aquí Fortaleza es el mejor equipo entre Red Bull, Corinthians y Rosario Central. Porque sabe jugar este torneo. Siempre se ha destacado en este torneo Fortaleza. Entonces es que yo creo que en Fortaleza va a ser el equipo que va a pasar. Pero si pasa a Rosario Central estaría dando de baja a tres equipos brasileños. Lo cual sería bastante interesante. Por este otro lado, Esportivo Meliano contra Libertad. Contra el ganador de Boca vs Cruzeiro. Es decir, el que gane este duelo de Boca vs Cruzeiro va a tener un rival para Guayo. Que si te abre las puertas para seis finales. De este otro lado, Palestino contra Dim. El equipo colombiano. Liga de Quito contra Lanos. Para mí es bastante parejo. La verdad no me atrevería a decir a cuál equipo puede pasar bastante parejo esto. Pero el Kuku viene por Boca y por Cruzeiro. Creo que este Cruze es el que podría ser finalista de todos estos. De este otro lado tenemos Paranense contra Belgrano. Habrá que ver Belgrano cómo ha vuelto luego del Parate por Copa América. Y Rastin contra Guachipato. Que bueno, vamos a ver si Guachipato gana en el cilindro. Rastin ya saben. Si le ganas a Guachipato en Chile, pues no va a servir de mucho. Así es que bueno.